A través de la Brigada de Infantería Mecanizada, General Augusto C. Sandino, el 17 de junio de 2023, participó en jornada de reforestación en coordinación con el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, la empresa Bella Mascambas y Pobladores de la Comarca de Nejapa, en el costado suroeste de la Laguna de Nejapa, municipio de Managua. Durante la jornada se reforestó un área con 4.000 plantas de distintas especies. Queremos agradecer esta mañana al ejército que desde el inicio ha venido apoyándonos en lo que es la limpieza y ahogado de la zona. Como pueden ver, estamos en la zona de la Laguna de Nejapa y ha sido un largo esfuerzo continuo con los compañeros del ejército que nos han apoyado en esta labor y de igual manera queremos que esto continúe para los años venidos.